Juan Soler y Paulina Mercado, una de las parejas más queridas en la actualidad, han sido objeto de controversia luego de una publicación picante en redes sociales. En un video compartido en su cuenta de Instagram, la pareja aparece sin ropa sobre la cama, acariciándose y mostrando una fuerte conexión física. La imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores y generaron una ola de reacciones en línea. En el mensaje que acompañaba las imágenes, Soler y Mercado hablaban sobre los beneficios de dormir en pareja. Según argumentaban, esto fortalece el vínculo, mejora la calidad del sueño, aumenta la sensación de seguridad y conexión emocional, entre otros beneficios. Sin embargo, la respuesta de los internautas no fue del todo positiva, muchos criticaron la publicación considerándola innecesaria y de mal gusto. Algunos mencionaron que Juan Soler solía ser más reservado en su vida privada y expresaron preocupación por el impacto que esta exposición pudiera tener en sus hijos. Además, hubo quienes sugirieron que esto podría ser un intento de provocar celos en Maki Mogilevski, la ex esposa de Soler. Sin embargo, también hubo defensores de la pareja que argumentaron que habían perdido de vista el mensaje educativo que se planteaba en el texto de la publicación. Consideraron que era injusto juzgarlos por mostrar su felicidad y expresaron su apoyo a Juan y Paulina. Esta polémica demuestra una vez más cómo las redes sociales se han convertido en un espacio en el que las parejas de famosos están constantemente expuestas y son objeto de atención y críticas. Aunque es importante recordar que cada uno tiene derecho a vivir su relación de la manera que considere adecuada, siempre es necesario mantener un equilibrio entre la intimidad y la exposición pública.